¿Qué es la Junta de Condominio? ¿Qué es la Junta de Condominio? Y si se hace el pago, se hace la transferencia, ellos no aceptan ese pago como tal y aparece todavía como una deuda por pagar. Entonces, la pregunta es justamente si eso es legal y en segundo lugar, ¿cuál sería la instancia apropiada para hacer esta reclamación? Y es bueno poder conversar sobre este tema, Merli, porque la primera instancia a la cual nosotros tenemos que acudir es a nuestros propios vecinos. ¿Qué es la Junta de Condominio? Tiene que haber un convenio entre las partes y en materia de propiedad horizontal, el convenio justamente lo constituye la manifestación de voluntad de la comunidad, que lo hace a través de las consultas por escrito, que está previsto en el artículo 23, y a través de las asambleas de copropietarios previsto en el artículo 24. Entonces, si no ha existido ese convenio, si no ha existido ese acuerdo, aun ni cuando las cosas que se tengan que pagar, el mecanismo sea adecuado y sea necesario para tomar esa decisión, hay que respetar la voluntad de la comunidad de los copropietarios. ¿Por qué? Porque justamente esto es la divisa, las divisas extranjeras no forman parte de la moneda de curso legal en el país. Si yo necesito, si yo estoy urgido como comunidad a tomar esa decisión que es para proteger el patrimonio de la comunidad ante la inflación o la hiperinflación que estamos viviendo, yo tengo que conseguir el acuerdo de mi comunidad. Y además de eso decirles, mire vecino, en estos casos puntuales, para pagar el ascensor, para hacer los arreglos de la bomba de agua o no sé, cualquier trabajo, es importante que ustedes hagan el esfuerzo y nos puedan dar el dinero directamente en divisa, porque los repuestos, los pagos y toda la transacción se hace en divisa y para hacerlo mucho más fluido para nosotros es importante. Eso es muy diferente a que tengamos una orden de parte de un administrador o una junta de condominios que cobren divisa y además de eso no nos acepte el pago en Bolívar. Porque algunas personas tienen acceso a la divisa, los pueden cambiar, otras no. Entonces en comunidad eso tiene que ser consensuado para que pueda ser posible. En materia de condominios ninguna norma es posible de ser cumplida si no es discutida y si no sale de la misma comunidad. Entonces, ¿quién es el encargado? Oye, mira, si tú tienes esa inquietud, pues yo te sugiero que busques y converse con unos miembros de la comunidad. Ojalá que puedan llegar a ser un tercio de la comunidad de copropietarios. Con un tercio de los propietarios tú puedes pedirle a la junta de condominios o al administrador que convoque una asamblea. El objeto de la asamblea, bueno, decidir si ustedes van a reexpresar las obligaciones en divisa como forma de protección o no lo quieren hacer. Ese es justamente el objeto. Entonces la primera instancia sería la propia comunidad. Si la junta de condominios o el administrador no desean convocar asamblea, nosotros tenemos la opción de pedir al tribunal que sea quien convoque esa asamblea. Y nosotros en esa asamblea organizadamente y en forma muy respetuosa le explicamos a la comunidad en qué consiste nuestra inquietud y le debilamos a lo mejor la comunidad dice si estamos de acuerdo, vamos a pagar esta obligación de pagar gastos comunes a las cuales estamos todos sometidos, vamos a hacerla en divisa. Y levantan el acta y a partir de ese momento es obligatorio. Ese es el mecanismo. Y pedirle a la junta de condominios respetar ese mecanismo. Si este mecanismo le parece a ustedes muy complicado, muy largo, no saben cómo hacerlo, nosotros podemos brindarle la asesoría necesaria para que ustedes lo lleven adelante. Pero esta es la vía que hay que ir. No se pongan creativos de irse hasta la fiscalía, de ir a hacer una denuncia por estafa, por fraude. O sea, estas cosas no proceden en materia de propiedad horizontal, sino que simplemente debemos decidirlo en el mismo seno. Si la decisión fue tomada por un administrador sin que haya sido comunicado a la asamblea y fue estampado en el libro de acuerdos, usted tiene la alternativa de pedir la anulidad de ese acuerdo porque no fue tomado en consideración. Y además de eso, puede también, en este momento, usted puede pedirle a alguna instancia de mediación y conciliación, como sería, por ejemplo, en Valencia existe una justicia de paz comunal, existe la Defensoría del Pueblo, ese tipo de organismos que pueden ayudarlos a tener un acuerdo de mediación, pero no son instancias para denunciar. O sea, la solución está en el seno de la comunidad y nosotros debemos agotar que sea dentro de la comunidad que nosotros hacemos esta, tomamos esta decisión y realizamos los acuerdos que sean necesarios para entendernos y comunicarnos. A falta de la comunidad interna, ya usted sabe que debe acudir, a lo mejor hay oficinas de justicia municipal, existen oficinas de atención al ciudadano, existen oficinas de jueces de paz comunal, los que también los llaman, la casa del vecino. Hay que ver en la jurisdicción donde existe, cuáles son las instancias en que son, donde es posible llevar este acuerdo para mediar, no para denunciar, sino para hacer una mediación y que todos entren en conciencia de cuál es el procedimiento que tiene que ser llevado adelante. De esta manera le damos respuesta a Mel Luis Sánchez, a su inquietud llevaba al servicio de atención gratuita en el micondominio.com. Gracias. Gracias.